Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abogada, camarera, cantante, nacimos mujer Con falda, pantalón o cerveza nos debes respeto Este es mi cuerpo, lo uso como quiero Mere y figuras, mermas, amigas, cousines y todas mis sores Promenemos-nos en las ruas, en los países, anunciar la color Nos somos todas libres, debemos y en el corazón Te lo digo y de nuevo, no es no Esan dizut eta berriro, ez da ez Abokatu zerbitzari kantari emakumei aio gara Gona prakakara gardo batekin errespetua nahi dut Buberdiñak gara, landa seksuan Te lo digo y de nuevo, no es no Esan dizut eta berriro, ez da ez No No, no, ez no No, no, ez no Te lo digo y de nuevo, no es no Esan dizut eta berriro, ez da ez Te lo digo y de nuevo, no No, no, ez da ez No, ez no Aizpan eskaraguna, amatxia maharaba No, ez no Zatoz kalera, egon erritan, pasatu mesua Guztiak askerara No Zutxik zailkarrakin No, no, ez no